Y se han quedado ustedes con la esquela que contaba la muerte de Mozart. Esto que nos han dejado pudo ser la esquela que dio la noticia de la muerte de Mozart. Hablando de muertes, lo cual siempre es muy desagradable. Sería algo mortal que esta noche ustedes no se le basen en libertad de la hostilidad y calla que les ofrecen 17 millones de pesetas. 17 millones de pesetas. Para que ustedes disfruten que se pongan sin tener que gastarlos. Ahí están. Y que vamos a dar la próxima semana a retomar su donado. Gracias Patricia, gracias Coría y que vengan a llevarse a ti de todos. 17 millones de pesetas. Carmen tenía dinero, dinero en mano. Nano, felicidades de la última. Muy bien, agradecida. Nadie es dichoso. Y vamos a reunirnos ya a nuestros subidores, a Jesús y Susana, que también han ganado 17 millones de pesetas. ¡Gracias! 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 ¡Qué fantástico! ¡Gracias! ¡Gracias! Enhorabuena, que es sufrido, madre mía. ¿Qué es verdad? Así, con esta alegría, de la guarda de 17 millones en una sola noche y 17 más en los sufridores. Nos despedimos de verdad con la racha del programa. Hasta el próximo viernes, en... ¡Un, dos, tres, dos! ¡Hasta siempre, Mariano! ¡Muy bien! ¿Cómo lo he dicho? ¡Dios mío! ¡Un, dos, tres! Te invitamos a que vuelva a estar Preparado por nosotros a ¡Vamos con el...